A ver, prueba. Yo no puedo mover nada. No, yo no. Tengo un gato de Jame. ¿Esto ya funciona? Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Está funcionando. Hola. ¿Hemos vuelto? ¿Hemos vuelto? Sí, hemos vuelto. ¿Y se oye? ¿Se escucha? Debería. Sí, sí, sí. Lo acabo de ver aquí. Sí, sí. ¿Se escucha? Bueno, a oscure no se escucha ahora mismo porque no tiene nada de sonido, ¿no? Sí, sí, sí tiene sonido. Espérate. Bueno, no pasa nada. Tú no te preocupes. Coigo por aquí. Ya está. Ya está. ¿Qué estábamos haciendo? Pues estábamos en la sala esta. Que no sé. Ya, ahora ya. Pero yo había roto... No habíamos roto ya. ¿Cómo cojones se hacía esto? Esta llave abrirá la puerta de la biblioteca. Ah. Nada que forzar por aquí. Es irrompible la... Ah, no, que ya están rotas. Ya están rotas, claro. Digo yo, si ya las habíamos roto. Konichiwa. Ninguna cerradura. O sea, no, benefits rugs, no. The Nude Proof... No, proof. No, proof. No falta ninguna cerradura. ¿Cómo cojan este? Pega. Ah, ala. no me acuerdo ay gracias por el host the noob proof vale la pregunta es ¿dónde está la biblioteca? la pregunta es ¿dónde está mi? espérate que hay una cerradura para forzar ¿cómo se forzaba? ¿aquí? tú que viene algo por ahí la linterna eso iba pero no he podido no me ha dado tiempo ¿qué es esto? ¿qué se puede romper esto? no, que me hace daño algo me está dando sí, la oscuridad vengo aquí, vengo aquí pero rompe la ventana estoy viendo cómo cambiarme el que no, que no, que vamos a morir aquí creo que no le gusta la luz me voy a morir, me voy a morir lo tengo claro, estoy muriéndome estoy muriéndome vale ya pero tengo que estar, estoy jodidísimo ahí hay un armario eso da igual, ahora estamos jodidísimos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué cojones se abre? jodidísimo ya pues me voy a beber yo el refresco tú verás no, una linterna ¿en serio? y ya está o sea, eso ¿quién está más jodido de los dos? los dos están súper jodidos solo hay un refresco ¿qué? ¿me metes tú? no pasa nada bueno, no pasa nada, no porque si se muere se queda ahí en el sitio si no recuerdo mal sus cosas, ¿no? no me acuerdo o sea, bueno si se muere, se muere no hay forma de resucitarlo eso es de primeras pues no queremos que... ya, yo no quiero que muera Stan Stan creo que sí, que sea un segundo estamos aquí esperando que hay oscuridad que hay oscuridad que hay oscuridad espera, espera, espera eh, pero no me dejes aquí en la oscuridad coño, pero vente ¿qué hay por aquí? porque estamos donde la biblioteca donde estaba el cara rara claro ah, y hemos pasado por aquí habíamos entrado por aquí sí, le he dado al estar quería ver dónde estaba la biblioteca ya estamos en la biblioteca sí, vale pues eso, hemos entrado por aquí tiene que ser por aquí que por aquí no hemos ido, yo creo creo que a los baños habían ido ¿y esto? esta puerta no será la biblioteca espero que no todo es la biblioteca no, o sea espera, a ver no tengo ni el arma puesta, eh ah, sí, sí que la tengo tengo la pistola puesta nada no me quiero separar mucho porque como no veo un pimiento el destino vuelve a golpear a la familia Friedman la comunidad llora la muerte de Leonhard Friedman más que a un ciudadano la ciudad ha perdido a un investigador brillante concienzudo concienzudo y dinámico Leonhard trabajó para avanzar en la obra de la esmandad sin desanimarse ante ningún obstáculo la comunidad científica a pesar de las diferencias con este dúo admitió que era de los que no podrían haber ayudado a avanzar nos podrían haber ayudado a avanzar a pasos de gigante como todo lo que rodea a tan especial familia la muerte de Leonhard Friedman es un enigma aunque era un buen piloto de repente o sea que murió pilotando ¿no? Leonhard perdió el control de su avión antes de estrellarse en el mar su hermano gemelo Herbert único superviviente del terrible accidente fue rescatado en el mar abierto cerca de Long Island ah que estaban juntos joder pues por la foto creo que sí que era piloto llámame pespicaz pespicaz uy ¿qué es eso? ¿es una rata? es como una cucaracha gigante una cucaracha gigante tú también la has pensado sí 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 eh ¿para aquí? ¿se pueden romper esas? no 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 sí pero déjame pasar déjame pasar déjame pasar no no se puede romper ¿ah no no se puede? no a lo mejor disparando aquí está ¿qué haces aquí? ¿por qué no estás en casa? hay todo tipo de bichos viscosos están por todas partes y no se ha acabado yo no sé si tengo el audio muy bajito se me ha olvidado poner los subtítulos sí, están por todas partes tiene que hacer algo antes de que esto vaya peor quería desaparecer ¿el profesor Walden ha dicho que... ¿Walden está aquí? sí lo vimos en el mundo ahora mismo a ver al Belén él te dejará salir le avisaré de que vas para allá y que no te vuelva a ver hasta mañana ya, eh yo me ocupo de todo lo mejor que puedes hacer ahora mismo es marchar el profesor enrollado es el único que se preocupa por sus alumnos exacto y es verdad y ahora ya dan igual las ventanas sí ahora ya de noche ya y yo estoy jodida la sala del comedor se supone ¡ay, meme! es que claro ya, ya es que la has quitado has quitado la nota espérate está de aquí ahí está la vegetación es verdaderamente extraña sobre todo los árboles no es alguien de repente muy... han desaparecido dos vereles más y hemos descubierto un cadáver acuchillado los nativos están asustados y quieren abandonar la isla aunque creo que estamos alcanzando nuestro objetivo la flora está evolucionando paralelamente a nuestro progreso que es difícil tanto física como moralmente extrañamente la fauna se ha enriquecido de la atmósfera de... que la atmósfera es plumbia y el silencio pesado los especímenes encontrados y la geología muestran que esta isla está aislada del mundo por eso es una isla aislada el señor comandante Ikari tiene que contárnoslo ¿qué? el señor comandante Ikari tiene que contárnoslo todo no 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 porque tendría que ser así ¿no? como con la nariz encima es que es así ¿no? así ya es distinto bueno sigue bueno que hay una planta y los nativos nos les gusta y estar en una isla aislada vale la puerta tiene pestillo ábrelo gilipichis ábrelo no puedes abrirlo no hay nada que forzar por aquí no falta ninguna cerradura y no se puede subir así que hay que salir al patio que por eso está todo tembleando tembleando espérate y podemos mirar por aquí ah no no está roto no se puede creí que se podía pasar hay que pasar por otro lado a ver ya hay alguien aquí con el amba amba ah el mapa bueno está ahí en la de la puerta malo sería que saliera ahora otro bicho y cógelo venga venga cogelo mapa cógelo ya ya venga que mal que mal hay que ir a ver al bedel van con plato van con plato y al bedel que es el que el que está en contra porque luego se hace el cigarro y le huele el hotel el problema es que ahora viene más picho porque el bedel está en la cafetería en la sala de comedor pues sí ahora va a venir mucho más picho pues estamos bien es el sitio donde siempre me atasco cuando vuelvo a empezar a oscure ah no 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 hemos ido al revés para aquí por allá ay ay mirale porque dices que te atascas siempre me atasco porque no tengo balas suficientes y los pichos que hay bueno pichos eso que hay en el techo que se mueve suele ser un perdona iba a ver si por aquí ahí adelante no te acuerdas pero espérate un momento vamos a mirar en el medio a ver si la casualidad como y si este refresco está bien no no está bien qué refresco está bien un refresco ahí en la nada da igual ah ni lo he visto pero es la basura no estaba en la basura estaba de pie en el banco nada nada da igual vamos no había visto la basura pero perdona pero perdona por aquí ven 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 no sé de verdad que estoy hecho que me salgo del mapa de verdad no sabes para dónde que no me he despistado por aquí ahí en esta puerta la cámara por dios que hay un hombre gritando pero yo no le oigo ya bueno pues pues es que a mi me da igual señor Garrido a mi me da igual que Grin a palabras necias ahora puedes juntar la escopeta con la con la linterna que has pillado antes pegar linterna pegar linterna a escopeta vaya no hemos venido a tiempo oh que pena otra linterna oh no puedo pasar eh has cogido botiqui no he cogido una linterna siempre me no tenemos nada no no tenemos nada venga a la supervivencia vamos a morir ¿por qué? tenemos balas la señora que decía que no teníamos balas necesito un radiocasete hoy vamos a ver un vídeo y no lo voy a oír eh hay algo en el suelo no yo quería subirme espera ¿qué? es la enfermera Wixson ¿qué está haciendo? te está pidiendo ayuda está infelible venga vamos flexo ha dicho ¿cómo se llama? la enfermera no la señora no sé qué no sé pero ¿cómo va a ser flexo? flexo flexo es uno de un patrón no se puede llamar flex ¿qué pasa? que tiene el sí 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 tiene el monoporio de los nombres como flexo el monoporio del nombre como flexo sí exacto te gustaría flexo es un personaje muy curioso es como muy oscuro soy yo eres tú hay que ir por aquí arriba sí hay que dar toda la vuelta hasta la enfermería mira a ver yo no le estoy dando te lo juro estoy yo más jodida primero estoy más jodida yo que tú creo y ahí ¿lo ves? ah ok ok ahí sí ahí sí mira ahí hay una pipa muy bien uh oh dios no ah aquí es el sitio donde normalmente no balas hijo puta ah bueno que es para la que le estoy dando al gatillo porque soy porque te crees que estás en la nueva generación hay de lo que no hay que mira para el lado madre mía eso es porque hay algo ahí pero tenemos que dar toda la vuelta venga no falta ninguna no malgaste palas ya ya sí o sí ya me quedan dos había algo aquí que brillaba aquí munición no hay nada así que hay hombre en cuanto les he visto mirar para arriba he dicho eh aquí detrás ha cogido el mapa un mapa nada pues no me temo entra a ver qué hay pues yo estoy jodida no no yo no estoy bien no sé si hay algo eso no ha dicho sí 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 que lo hay que no tengo balas que no tengo balas había una pipa igualmente o sea si es una pipa hay pipas ya pero compartimos la munición si no recuerdo mal o sea sí pistola hay cago en la puta puta madre yo quería coger el refresco este y no lo coge ahora tómatelo si quieres yo sí tómatelo tú yo antes me tomo al otro venga pero alejate de aquí antes de que por ahí estoy intentando ir a la puerta aquí hay que venir ¿dónde estás? ¡Ah! no sé ni dónde estoy ¿te gusta? ven 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 aquí mira pues aquí tampoco hay que ir nada que forzar por aquí entonces espera espera que a lo mejor puedo te ha dicho que nada que forzar pero será esa puerta de ahí la donde salen los bichos será tampoco pues era para afuera es que hay que subir las escaleras ¿qué haces? yo no sé de dónde estoy no salgas tú pues nada pues venga vamos pero no sé por dónde no sé por dónde supongamos a subir las escaleras aca escaleras quieta si no había aquí aquí no estas escaleras vale vale no lo sabía ¡no! Y no he dicho a nadie Para defenderte No, 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 no Me cago en la puta madre Que pario, que me voy a morir Mantas Que a nadie le gusta Yo estoy dando Al destino A ver Me van a matar Creo que sé por dónde ir Tú crees que yo me he enterado Multijugador Volvemos al instituto Si ha sido el título que le has puesto Si Por aquí no No era Aquí Si, si Es ahí Que a nadie le gusta Y no tienen armas ni nada Claro Se los van a comer vivos Vais a ser la comidilla de todo Espérate, espérate Vamos a reiniciar Carga, carga, carga Dale, carga ¿Qué? Quizás deberíamos haber guardado Antes de entrar Siempre pasa lo mismo Pero a ver Antes de entrar A ver, primero Antes de entrar Ya estábamos jodidas Ya voy ¿Qué esperas? Que de aquí a que lleguemos allí Una cosa mejor De sobremanera Porque no creo No falta ninguna cerradura Si, si Vamos a Estamos en la biblioteca Y vamos al lado de la biblioteca Venga, ve Vamos a hablar con el Freeman Espera, por cierto Porque esto ya lo miramos, ¿no? Entiendo Supongo Es que Ya Sí, sí, sí Sí, claro Esto es por donde hemos entrado La forma Hay más cerraduras en el rincón Esta llave abrirá la puerta de la biblioteca Ahora que ya Por aquí hemos entrado Sí Esto lo hemos mirado antes ¿Te acuerdas? Ay, sí, verdad Quedan cerraduras sin cortar en el rincón Mierda, mierda, mierda Que no veo un pimiento Esto es lo que nos ha matado Esta masa negra No debería tener problemas Lo tengo Seguro que puedo forzarla Vale Pasa tú Pasa No, vale Estamos bien Qué mal Qué mal ¿Por qué? Ahora estamos bien Por ahora La puerta No, a disparar Por aquí A la biblioteca A la biblioteca No Ah, es verdad Es verdad Es verdad No podemos ver al genito No, no No, que este tipo Tiene Sí, 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 sí Sí, que me he dado cuenta Me he dado cuenta Estoy yendo Espera un momento ¿Hemos entrado a los baños? No lo sé No lo tengo claro ¿Lo has dicho antes tan seguro? Yo creo que sí, ¿no? No, no ¿Has dicho antes que sí? Sí Esto es siempre tan limpio Es sarcasmo Obviamente Espera ¿Tiene...? ¿Tenemos destornillador? Sí, ¿no? Ay, qué boteado El botecillo ¿En serio? Sí, sí, sí No me lo esperaba Ya Ok, mamón Guay Ya, ya ¿Puedes? ¿Cómo? ¿Cómo va? Me doy a quitar No lo sé Ya, ya, ya No sé cómo se quita Un segundo Me cago en la hostia He muerto Adiós, sin querer O sea, vamos, sin querer, ¿no? Que me ha matado Que yo no podía hacer nada Yo quería ganar Pero Con el bate Mira la Patente de asiática ¿Qué es? Un segundo Para un momento Porque me llaman Y te matan ¿Pero y qué hago? No haber salido De ese ton de esa aula Yo qué sé Pues he muerto ¿Me estás cargando otra vez? ¿En serio? No, hombre, por supuesto Es un momento A peor no se puede ir O sea Espérate Esto ya lo teníamos Esto ya Venga Y aquí Espera, espera ¿Venga por aquí? Sí, pero espérate En la otra habitación Que no sé qué habría Pero si hemos entrado antes Yo creo que no Era ahí Donde la Este era el sitio Donde estaba la caja fuerte Sí Nada Nada Venga A la tercera Venga, venga ¿Pedasía? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué me doy? ¿Qué gilipollas? ¿Qué pesta, eh? Oye, hace lo que puede Que te pases Que me quedo enganchada Con el pupitre No, 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 no ¡Coño! Bueno, ya Muévete En algún lugar Queda una cerradura Por favor ¡Coño! Está cerrando Hay un mojo Estaba cambiando El... Venga, toma Espérate Tómatelo Venga Tómatelo tú Por... Hay que forzar aquí Por... Xenu ¿Qué? No falta ninguna cerradura Ya está Ya hemos jodido la... ¿La has forzado? Sí, sí, sí Y hemos cogido la linterna Ah, vale Es que como lo veo brillar O sea, sigue brillando Espera ¿Tenemos la linterna? Claro Es que está brillando La cerradura Nada que forzar por aquí Dice que no hay más Nada interesante Entonces, en principio Situamos la linterna Venga, venga, venga Espera, espera Venga, volvelo Segundo, un segundo Tengo una gata aquí No falta ninguna cerradura Ya está No, no Nada que forzar Ninguna cerradura por aquí Había una peda de España Ahí en un lado de... Sí, sí Ahí Yo no sé si es el trabajo De localización Que es posible Esto es el que me ha matado Es que porque llevas el bate Porque no quiero gastar balas No falta ninguna Es que emocional Espera, no Aquí no he sido por donde hemos salido Ah, pues no Esta llave abrirá la puerta de la biblioteca Venga, tira, venga No sé si te da una hostia Sí, 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 lo has dado No hay nada aquí, ¿no? Una cinta adhesiva Nada hecho No rompas este Por si acaso Y espérate A ver aquí Ah, porque hay que poner algo Que no tenemos aún Debe ser Se llama que nos da vueltas Luego por el instituto Bien grande que es A lo mejor no tanta Que ya viene Oye, me ha pegado un tiro Es posible Toda la cabeza Ah, vale, no Por aquí No, no El baño Hay más balas Sí, es verdad Las balas del baño Estás ahí Tengo una gata por aquí Me ha vuelto a dar el sobresalto Como decimos de mí, ¿eh? Está bien que como no lo oigo Estoy muy sensible últimamente Al no oírlo Es como que no Claro, me da igual Uff Toma Y el otro Nos hemos mirado el de chico Pero nos hemos mirado el otro baño Claro Pensaba que sí Mira, una bebida energética Hombre, qué bien Y ya está Oye Te parece poco Qué horror las luces Veamos qué hay en la biblioteca Tenía que haber llamado a este stream ¿Dónde está la biblioteca? Sí, es como te quiero Puedes cambiar Espera un segundo Pues ve cómo está Y no había algo por ahí No, ¿no? Hay un CD que he cogido yo ¿Ha cogido un CD? Creo que un poco más Sí Aquí está el señor Freedman No había puesto los subtítulos Yo ya no sé Lo que está pasando Sí, están por todas partes Tiene que hacer algo antes de que esto vaya peor Kenny ha desaparecido Y el profesor Walden ha dicho que ¿Eh? ¿Walden es algo? Sí, lo vimos en el ático Y nos dijo que Ve ahora mismo a ver a Alvedel Él te dejará salir Le avisaré de que vas para allá Y que no te vuelva a ver hasta mañana ¿Y esos monstruos? Yo me ocupo de todo Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es marcharte Vale Vale Tiene ya una gata ahí Miau, 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 miau Un segundo Mira, mira Esas estatuas de arriba ¿Las ves? Luego hay que volver a por ellas Sí Ya Un momento Joder Tengo una gata Uy Se me ha ido esto Tengo una gata Miau, miau, miau Miau, miau No sé si la oyes tú No ¿Tú gustas al Leo? ¿Ladrar? No Pues ya está Vale Ya Ya está Sí Venga, que hay que salir de aquí He puesto ¿Dónde está la biblioteca? Ok Me parece correcto En el stream Aunque ahora ya no va a la biblioteca Pero ha sido muy de dónde está la biblioteca Venga Eh ¿Has hablado con Freeman? Sí ¿Verdad? Espera tu momento ¿Cuántas ratas hacemos? Tómatela Ahí está Sí Tendríamos que guardar antes de entrar Sí O bueno O cuando salimos de dónde el conserje Cuando salimos de dónde el conserje Me parece bien ¿Qué haces? ¿Algo se ha venido abajo? Uh, que estaba abierto Esto Pues mira Es un buen momento Porque si había coches Podía forzarlo Sí ¿Qué? Que he abierto esta puerta Que estaba abierta No me voy a... Ni me he recordado Abre este coche A ver si podemos coger Llevarnos algo ¿Y qué ha cogido? Ah, un botiquín Mira Un botiquín Está bastante bien Y yo creo que no hay nada más aquí No Porque esto ya Esto era el teatro, ¿no? Si no recuerdo mal Sí, el anfiteatro Sí, el anfiteatro Nada que nos interese Ahora mismo Por ahora no Yo creo que ya Lo he conseguido He abierto el grifo He infundado la casa Te pones muy pesada Te pones muy pesada Pero mucho, ¿eh? O sea, es un nivel De pesadez Ahí Miau, 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 miau Todo el rato Si hasta aquí no vas No se puede forzar No se puede forzar Señor Garrison Pero Señor Garrison, ¿está bien? No hay cosas No hay cosas No hay cosas Pero habla interna Señor Destrozaico, ahí Señor Destrozaico ¿Qué? Pero no No lo he puesto Ni todavía Ah, vale Que todavía Queda el vídeo Claro Yo no he puesto Ni la cinta Al este A ver si le llama Señora Flexo ¿Qué? Es la enfermera Wixson ¡La enfermera Wixson! ¡No tienes que ver! ¡No te estás pidiendo ayuda! ¡Está enfermera! ¡Venga, vamos! Es la enfermera Flexo Es que... No sé, ya había entendido esto Luego te voy a poner una imagen de Flexo ¿Para qué? Me estoy dando al Selef ¿Por qué no me funciona de todo el Selef? Estoy dando al Selef Nada que forzar por aquí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque me está poniendo pulso el Selef Para ver el mapa ¿Sabes? Pero no... Ahora Para ver esto, ¿sabes? Espérate, vamos a salir Espérate Ah, vale, vale Que no es para guardar Vale No, claro Es que de verdad Es lo que tienes que hacer Se me prejuzga Se me prejuzga Sin ningún motivo Se me prejuzga Venga, y ahora Guarda ¿Y vais para otro lado? Se me va a pasar de largo Muy bien Ya está guardado Vale Vale, ¿me das un segundo? Un segundo ¿No? Sí No, no, no Cancelar Cancelar Le he dado sin querer No 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 Soy un puto de daltre Hasta que no venga No puedo aceptar Pues nada Aquí estamos Ay, madre mía Qué desastre Uy, qué desastre En general Qué desastre todo Qué desastre, desastre Pero bueno Este siempre, siempre Es un cacho Que se me atasca Cuando empiezo O sea, abré O sea, oscures Lo he terminado una vez Pero luego Las otras veces Que lo he empezado Ya fuera de la play Siempre, siempre Se me atasca El mismo cacho Y es este El del puto comedor Porque no hay Suficientes balas Porque es más complicado El caso es que luego O sea, por ejemplo Lo primero que hemos Que jugamos Fue como súper rápido Y súper fácil Pero este ¿Qué pasa? A ver, le he dado Que le he dado sin querer Le he dado sin querer Para confirmar Gracias No he podido hacer nada Le quería dar el start Ah, pero es que claro Cuando le doy el start Vale, pues tú no puedes dar No Claro Y se me va ahí Se me va automáticamente Eh, pero Pero confirmalo Venga Me dejase ahí sin Ah, claro Que salía El bichillo El vídeo Ah Vale Ya está A ver Había una cosa en Mierda Ahora se tiene que poner Recargar Vale A la pared Digo a la pared A la... A esta mesa A esta mesa Mucha munición Comida Ok ¿Qué has pedido? Sí, bueno Yo he pedido comida Sí, sí ¡Eh! ¡No! Que está ahí atrás Ya hay un bicho De los... Vale, vale ¿Qué hacemos? Subimos directamente Nos ahorramos todo el percal De ahí Y nos metemos en el otro percal Vale Seguro Pues oye Me lo voy a tomar Estoy mucho mejor Vamos a ver ¿Qué hay por aquí, no? Pues no, señor Sí Pues puede haber Muchas cosas O nada No A ver Había algo ahí No Pero ahí hay un botiquín Mira, ya tenemos dos botiquines La cosa va mejorando Pero No me miras al otro lado O ya has pasado dándole No, no había nada Sí, yo he pasado Y no Yo no he visto nada Pero yo que sé No sé si hay bichos No me quiero separar mucho Porque si no lo voy a morir Ya no tengo balas aquí Sí Pues Es un boss Es uno grande Sí Venga Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Espera que estoy intentando No, tenemos que matarlo Tope Tope Ninguna cerradura más No Corre, corre, corre Coño No puedo pasar Estamos aquí jodidos Vale, dale, dale Arriba No tengo ya más Ya, ya, ya Es que no tengo Vale Por punto que le quiera dar No tengo Usa el botiqui Nunca me había sentido ¿Qué es esto? Ah, caja de fusibles La luz Hay que darle la luz A la petarda ¿Dónde? La señora Flexo La señora Flexo Pobre señora No falta ninguna Prueba, a ver Si quieres darle A ver ¿Dónde se puede dar la luz? Es aquí Aquí En esta sala Vete, vete Vete aquí Es por aquí ¿Por aquí? Que de hecho Si tiene que haber una llave Entiendo yo O una sala Donde podemos entrar Y poner los posibles Pues no será la de abajo Que... De antes No sea esa Perdón Ah, aquí es Magia Espera, espera Vale Este es el verde Verde Oh, oh Dipara Joder Si es que no me puedo mover Mientras estás así Disparad Mi arma No puedo, no puedo No puedo Es que mientras estás así Yo no puedo moverme Ni disparar, eh Vale El verde llega hasta aquí Entonces Sería mejor aquí No, porque ya está roto No sé, ahora mismo El azul Este es el azul 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 Vale, este está bien Rojo Rojo No, este para el verde Verde, verde Pero este está bien A ver ¿Qué estás haciendo? El del medio El del medio está bien Pero el del medio Es el azul Que es el que está bien Este es el rojo El rojo va para acá Y... Brum Ya está ahí Este es el del medio Ahí está Y este es el verde Que... Es este de aquí abajo Ahora Ya está Ya está Ya está Ya está otra vez Algo tan sencillo como la luz Se puede crear artificialmente Sencillo y a la vez complejo ¿No? Vale Me parece correcto Claro A ver si... Quiero hablar con la señora Ya, vale, me hice Qué pesada Espera Era... Si era aquí, ¿no? O... Sí Bajo las escaleras Sí, 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 sí Sí O sea, no Hemos subido las escaleras Ahora tenemos que salir de aquí Hemos pasado como varias alas Vale De repente Toda la orientación ha desaparecido ¿Una cucaracha? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Lo ves? Y aquí hay otra ¡Baj! Qué gran higiene, ¿eh? Para el comedor En el colegio Mmm... Delicioso Pero también se comió un poco La enfermedad ¿Qué quiere decir con otro? No sé qué dice Está preguntando por su hermano Kenny Está hablando de Leonard Y le está diciendo esta que está loca Pero está hablando... Espera un segundo Es que no sé por qué Yo le había dado su... Sí ¿Verdad? Sí No sé Y aquí ya te está hablando Del hermano Que el hermano quiere salir Y tal y cual Elisabeth No estabas Así que dejo este mensaje Espero expresarme con claridad Esta mañana Esta mañana sorprendí al señor W Saliendo del anfiteatro Sospechoso Que fue el que... Sospecho Que fue el quien me dejó ¿Quién dejó? Ya, ya, ya Sospecho que fue el quien dejó Abierta la cámara Intermedia anoche Ese imbécil está poniendo en peligro a todo el mundo Es decir que con la inestabilidad actual No podemos permitirnos el menor riesgo Debemos hacer algo Intenta entablar una conversación con el hoy Puede que te entere de más cosas Es decir, intenta entablar una conversación O sea, no Intenta hablar con el hoy O sea, no es más... Normal Sí ¿Por qué cerraron todos tus frigoríficos? Ninguna cerradura más Vale, espera A ver Espera un segundo Aquí La silla Vale Y ahí está uno de estos ¿Un qué? Ah, una ruedecilla Sí Yo he visto esta rueda antes Sí Sí, sí Has visto esta rueda antes Hija Sí Ahí hay algo Ya estamos ya en la parte de arriba ¿Dónde? Ah, no Es que como brillaba aquí Pero no Estos son clases Y... Había que llegar aquí, ¿no? Sí Es este edificio ¿Quieres ir por aquí arriba? ¿Quieres guardar primero? No, no te deja No sé cuántos tenemos No te deja No deja entrar por aquí Espera, pues vamos a echar un vistazo Por aquí Ok Que no creo que se puede ir por ningún sitio Sinceramente Pero yo que se puede Como le digo la música Chan, 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 chan Esta es la música que yo me imagino Chan, chan, chan En mi cabeza Chan, chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan Vale, y esta... Vale, pues aquí Y niños como del coro No sé cómo haces los niños Para allá, para acá, para acá Eso qué cojones Son los niños del coro Son como un tarzán ¿Qué? Tengo una gata aquí Que no hace más que querer Vimos Era aquí en administración Que tiene el mejor sitio para... Ahora voy a morir Me voy a morir Y lo hemos guardado Lo hemos guardado antes Ya estás, algo Salgo Que se veba Bueno, sí Que se vea He visto esta rueda En una habitación De este edificio Y guarda Estoy mucho Y si quieres lo dejamos por hoy Así se queda En dónde está la biblioteca Aunque haya habido comida Está grabado Bueno, no pasa nada Pero bueno, poco a poco Bueno, gente Gracias por haber comentado Gracias por la raid Aunque no sé si era Antes de los problemas técnicos O después Y nos vemos Supongo que el jueves Sí Sí, sí Que no sé ahora Cuando ha sido Pero bueno Tengo ahí gatos Gatos alrededor Adiós